Bienvenidos a Manualidades Yolanda, el canal del sabor y de la creatividad. Si aún no me conoces, mi nombre es Yolanda. Hola a todas y todos. ¿Qué os creéis? ¿Que me había olvidado de vosotros? Pues no. Bueno, llevo un tiempo un poco liada y nada, como os dije en el último vídeo, seguimos con el rescate de vídeos. Así que ahora os voy a enseñar unas compras de materializarte, bueno no son compras, fueron unas cosas que me faltaban de una última compra y del Alcampo, del Lidl y al final del vídeo os pondré unas cosillas que he ido haciendo también estos últimos meses. Así que nada, si no te quieres perder el vídeo, pues te acompaño a que te quedes conmigo. Un besazo a todos, os echaba un montón de menos. ¡Adiós! ¡Dentro vídeo! Bueno, pues os acordáis que en vídeos anteriores os dije que me faltaban unas cosas que aún no me habían enviado. Pues bueno, os dejo por aquí el vídeo y nada, va a ser muy poca cosa porque son cosas que me faltaban. Me dijeron que uno de los papeles no lo habían podido conseguir y me mandaron uno de la nueva colección de Daika, de comunión. Y me regalaron como detalle esta maderita, que es una niña de comunión, también de Daika, de la primera colección que sacaron. Y bueno, pues me mandaron los papeles que faltaban. Y el que os he dicho, que me lo cambiaron. Así que muchísimas gracias, son súper atentos. Como siempre te echan también unas tarjeticas. Un puntazo para materializarte. Y desde aquí le quiero dar las gracias. Dudo que me vean, pero bueno, por este detalle que la verdad que me encantó. Bueno, pues me cogí estas troqueladoras. La verdad que yo ya tengo estas dos y solo me faltaban estas. Y bueno, pues las vi y dije, pues para casa que si vienen. También compré estos paquetes de gomas. Y este marco que había en un montón. Es de los que llevan luz LED. Y mirad como es de chulo. Aquí pondríamos las fotos. Y se ilumina. Y se ilumina. Hogar, dulce hogar. Pues es súper bonito. La verdad que habían varios modelos. Y lo podemos colgar de la pared o ponerlo así. En cualquiera de nuestros escritorios y tenerlo decorando. Pues me parece súper chulo. En Alcampo cogí esta cola que va súper bien. Creo que su precio es de 3 euros. Y también cogí estos sellos. Que llevan los días de la semana, los meses y los números. Y este es el que más me gusta que es en forma de calendario. Y este es el que más me gusta que es en forma de calendario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy haciendo cabezas, cuerpos y bueno, las monté con lo que tenía. Hice a esta gimnasta bailarina, hice un poco entre gimnasta y bailarina. Le hice el aro, le hice esto como las tiras que luego llevan. Bueno, ahora os dejaré una foto y os dejaré también de una abuela que hice y esta es sentada en una caja. La caja también la decoré, esto es un washi-tei de tela con flores. El gorro también está pintado a mano. Y bueno, espero que os gusten. Así que nada, os dejo unas fóticos también y ya me despido de todos vosotros. Así que si te ha gustado el video, déjame tu dedito arriba. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Un besazo a todos, adiós. Os animo a que me sigáis en mis redes sociales. Intento publicar las cosas que voy haciendo y también alguna que otra locura. Y ahora como siempre os dejo otros cuatro videos que creo que te pueden interesar. Solo tienes que hacer clip encima de las imágenes y te llevarán directo al video. Adiós, un gran beso.